Tú necesitas seguir vivo, pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho me escribes, pero sigo desaparecida Y ya pasaron los meses y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que cambiaría, pero te fallaba el otro día Yo necesito seguir vivo, pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borracho te escribo, pero sigo desaparecida Ya pasaron los meses y fueron muchas veces que me prometía Me juraste que cambiaría, pero me fallaste al otro día Tú me lo decías y tú me insistías y tú me decías Que te iba a volver lo peor que yo creía, que me voy a llamar Y que yo estaba para hacerme fiel Fueron más de mil noches, más to' los reproches Los mensajes tontos que me mandabas de bote Viviendo noche, yo llorando de día Yo perdiendo el mundo y haciendo su vida Otra noche más, que te traigo pa' Mira donde mire, baby, ya tú me estás Yo hubiera encantado y dado que estuviera que a mi lado Pero más adelante estoy con otro, así que baby, I'm sorry Por no ser lo que busca Me hubiera encantado que conmigo te lo buscas Tú necesitas seguir vivo pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borra tú me escribes, pero sigo desaparecida Ya pasaron los meses y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que cambiaría, pero te fallaba el otro día Y en la cama todo me da vuelta Me bebí dos botellas sin estar de fiesta Y tú chilling normal como si no te afecta Por ti perdí dinero, mi tiempo y un por la puerta Con todos los que dijeron que tú nunca cambiarías Yo puse el camino y tú estabas perdida Tú eras el veneno, mi mamá y me lo decía Y aunque estuvieras mal, yo siempre te defendía Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo quemo el manejo Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo quemo el manejo Yo necesito seguir vivo pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borra yo te escribo Pero sigues desaparecida Ya pasaron meses y fueron muchas veces que me prometía Me juraste que cambiaría Pero me fallaste al otro día Hey yo, DJ Tres, go Tengo todo el estilo papi, cual tú quieres Que te quede bien claro MAPD6, ok